Música Comenzamos el videoblog el día martes, hoy día es martes en la tarde Y me he juntado con Tala para poder hacer unas grabaciones, jugar un poco de play, trabajar y divertirnos Es una buena combinación, así que eso es lo que vamos a hacer el día de hoy He de contarles que esta es mi última semana ya de la universidad Entonces estoy como que muy apretado con todo el tema de mi tesis y de mis proyectos finales Vamos a comenzar bien el vlog de esta semana, así que vamos de una vez Ya nos vamos para la universidad porque tenemos clase el día de hoy Y lo único que tenemos que hacer es presentar unos trabajos y documentos ¡Vamos rápido! Miércoles y estoy en el grifo ahorita porque mi carrito ha sufrido una especie de daño La llanta está un poco baja así que hay que arreglar eso Cuando estaba en la universidad en la puerta el pata me dijo Oye tu llanta está un poco baja Entonces dije ya pues que voy a hacer, tengo que arreglarlo y estoy acá en un grifo arreglando eso Mi carrito nooo Y me acaba de decir el señor que mi llanta está rota, malograda Ya no se puede hacer nada, mejor dicho en otras palabras Así que voy a tener que cambiarla Lo bueno es que tengo una llanta de repuesto Así que tengan siempre llantas de repuesto Pero me da pena mi llanta vieja Adiós llantas Nos hemos encontrado con esta chica Hola ¿Cómo te llamas? Romina Romina quiere una foto ¿Por qué no te acercaste a pedirme la foto? Porque no sé, o sea, roche Hermano se le han asustado de grifo Hiciendo una llanta Acérquense y pidan foto normal No tiene nada de malo Ay Dios Quiero hacer un cherry respectivo en el vlog Ya este nada, estoy recién haciendo una empresa con mi mujer mía Que se llama Trufan Vendemos trufa de Oreo, vainilla, ganache De diferentes cosas ¿Me puedes mandar trufas a mí? Obviamente Ya está bien Acá vamos a salir de una reunión muy bonita, muy productiva, muy genial en realidad Estaba viniendo manejando de por allá Y quise estacionarme acá un rato Porque pues está esta vista súper hermosa Me puse a reflexionar bastante sobre muchas cosas que están pasando ahorita Y nada, estoy muy feeling, estoy muy feliz Espero que se puedan dar algunas cosas que estoy trabajando ahorita Y básicamente cumplir uno de mis sueños Que creo que muchos saben, por algún momento lo he dicho Hola Ok, la gente me mira raro No les puedo contar aún Espero que se dé Espero que todo se cumpla Y poder contarles la noticia lo más pronto posible Y ahora sí, un pequeño timelapse para seguir Con nuestra agenda de la semana Y hemos llegado a la casa de Antonella Yo te veía hace dos semanas ¿En serio? ¿Tanto tiempo? Sí, yo no sé ¿Qué sensualidad es esa, amiga? El hombre se ha conseguido pasar a la mierda Vamos a Cusco Estamos grabando algunos videitos Te quiero comer Ryan se la come Anocheció y hemos venido a un evento De toda una computadora premium de HP Por ahí pueden ver a Antonella Que por cierto ya está con flaco Hola Estamos aquí en HP Acá hay un león Vamos hermano Vamos hermano, dame la otra Eres idiota Ciana, ¿qué escribes? No, 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 no A ver, todo, nada, nada ¿Por qué? Yo no escribo esto, yo no He llegado acá hace media hora y me enamoré Me he enamorado otra vez Dos, dos Uno, dos, nada No, 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 no Y ya terminó el evento Luego venimos a una discoteca a ver el mandorlo de Mateo Y me acaban de dar mi charlar Vamos a soñar al lado Te quiero encherar el pollo Puedo encherar el pollo Es temprano, 1 y 30 No hemos tomado No hemos tomado No he visto Mateo nomás Somos jóvenes sanos Que van a comer bastante Se ve bastante bien, ¿no? Tiene tomate Por ende sano Y todo está bien Y ya es el día siguiente Y el día de hoy vamos a comer Tiene mi nombre Oh, aquí es Peppa, tu polo Ché, enorme Hemos apostado ¿Quién mete esto? Ya me toca a mí Hemos apostado ¿Quién mete esto al tacho? Te apuesto a que no llega ni al tacho, ¿no? Estaba cerca El aire, el aire la caga Ya, Tala, tu última oportunidad Tienes que sentir el viento El ki, el ki Dale, es imbécil Tienes que salir el aire Y tienes que empezar por acá Para que entre así ¿Qué haces de física basquetbolística con Brian? Aire ¿Cuánto que no llega ni al pasudero? Bueno, aunque se le dio al tacho, está bien ¿Cuánto que lo tiró y le cae a la viejita? Vamos a grabar el día de hoy Voy a tener que pagar la cámara ahorita Porque hay poca batería Sombra, por favor Gracias, sombra Excelente Sí, ahorita estamos con muchas cosas Me llegó esta invitación Que pueden ver aquí Mamá, ven, te la que logramos juntos Entonces Abres así Y pling La tarumba Sucede algo increíble Cuando fusionas la fantasía del Perú Con la magia del circo Abres así Hay una invitación Para dos personas Pero como nadie puede ir Y mi hermano puede ir conmigo Pues voy a ir solo Así que sí Eso es lo que haremos ahorita Nicole no puede hablar Porque se ha hecho algo en los dientes ¿Verdad, Tala? Sí, se ha hecho blanqueamiento Pueden ver con el doctor Olaya ¿Quién es el doctor Olaya? No sé ¿Quién es el doctor Olaya? Bueno chicos y chicas Estamos ahora en la tarumba Y acabamos de salir de ver El espectáculo de la tarumba En verdad nos dieron esto Está muy bonito La pasamos muy plaja Estuvo genial Fue la inauguración del show Que están realizando ahorita En la temporada 2017 Y ahora hemos venido a comer hamburguesas Deliciosas hamburguesas Bueno, para todo el cubierto ¿Quién come hamburguesa con cubierto? Te juro que si comes hamburguesa con cubierto Te voy a volver a dar nunca más en mi vida Nicole Raya Raya, se terminó todo Está buena ¿Qué tal estuvo tu hamburguesa? Muy rica No le pongo 10 días Pero le pongo un 8.8 Y bueno gente Hasta acá el video de esta semana No he grabado mucho el fin de semana Porque he estado literalmente Solamente pegado con el tema de mi tesis He estado trabajando todo el fin de semana Y he estado muy ocupado en eso Por eso estoy un poco rojo Estoy un poco enfermo Pero quería contarles Que estoy muy contento Porque en una semana Ya nos estamos yendo para Europa Y pues esta última semana Que tengo ahorita Que vamos a tener Pues son simplemente Ya las últimas cosas Que tengo que hacer antes de irme El vlog que se viene ahora Y el vlog que se viene después Va a ser demasiado hermoso Así que esperenlo con mucho cariño Con mucho amor Y sí, espero que entiendan eso Y como siempre decimos aquí en el canal Nos vemos ¡Vamos! 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 ¡Vamos!